jajaja si como que se me da una cosa tan rara a ti la niña a ti esperarme eh mhm esperarme eh doy esperame eh me lo hago una vez mhm que? pues toma potasio toma bestia no me llenares joder a ver la otra bájate de ese cochecito ahi ahi hay 3 carreteros a ver vende aquí toma potasio no no me llena eso te pasa por viciosa ya no podras aprovechar a este platanito rico cada uno a una pista no? para ese cuédate coño que me he equivocao a ver para que jajaja una, dos, tres ahora si a la merda jajaja ya dice ya habiamos empezado quien ganara esta carrera chicos yo el sabroche de los plátanos por un lado tenemos un plátano salido por otro lado una araña y por si y por el otro lado una tia que va vestida de jordan quien ganara que dices de mi? que me ha llamado? yo no soy salido yo no soy salido yo solo quiero amor amor para todas las nenas por dios se me suscribió uno que se llamaba el mujeriego de las nenas Sigaltung trae которые perdi el putoley otro juego este yo os quiero a todas pero no tú no puedo serede para todas nenas jajajaja Yo solo puedo ser para una, este potasio no aguanta mucho, no sé de qué te pides, yo estoy muy dolido después de vuestro amor, ya me cansáis, ya este potasio no quiere nada con vosotras, libertinas, 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 ya no os quiero, ya no me llenáis el corazón y otras cosas que no puedo contar, no puedo, no sé de qué te pides, a mí no me hace que la astilla, me habéis visto otro corazón, y el coche también, es que el plátano es un libertino, libertinas vosotras, me habéis roto el corazón, libertinas, borrachas, asquerosas, rompecorazones, que no sabes tratar a un buen plátano computagio, anda por ahí, repito tus corazones, no el mío, pobre plátano computagio, eso lo queríamos, no, no me choques libertinas, me llamo, me llamo Pepo, el plátano computagio, me llamo el rey de las nenas, debería haberte llamado Pancracio, el rey del potasio, este es mi nombre real, pero en verdad yo quería llamarme el rey de las nenas, ¿Me llamo el rey de las nenas? ¿Me llamo el rey de las nenas? ¿Me llamo la vuelta allá o...? No, la verdad que no. Admitid que os vuelvo locas. Voy a ser un ganador, yeah. Yo soy un galán. 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 No me hace falta ser un ganador, porque sé que tengo a todas las nenas loquitas por mí. ¡Ay! Pero soy un poco petoso. Platanito, te apesta el culito. ¿Qué me has llamado? A lo mejor te apesta otra cosa. Ven aquí, ven a pelea conmigo. Te apesta chumina pescado. Mira por mí si tienes huevos, platanito. No. No tengo huevos, soy solo un plátano. No, tío. Pero si os puedo dar amor con mi cabecita. Con forma de nepe. Que esto tiene potasio. Potasio. Dios puede dar plátano. El nepe. El ni jamás lo quito. ¡Ay! 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 ¡Ay!